¡Voy a quemar la casa! ¡No, no, no! Está entrando, está entrando, chicos, está... Acabo de entrar. Y hola a absolutamente todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo pedazo de vlog. Y como sabéis, en el vlog de ayer descubrimos que el calvo tenía un maldito lanzallamas. Sí, sí, un maldito lanzallamas con el cual nos quería quemar, pero... Nos quería quemar, pero nosotros escapamos como malditos héroes, como Spiderman que soy. Yo soy Spiderman. Bueno, tú eres mi copia barata, pero bueno. El caso es que en Akar hoy le vamos a intentar robar el lanzallamas al maldito calvo porque no puede ser que el calvo de la maldita caseta tenga un jodido lanzallamas y los esté amenazando a nosotros con literalmente quemarnos. No puede ser porque el calvo va a sufrir las consecuencias. Por lo cual, no olvidéis suscribiros hoy al maldito canal. Más de 15.000 nuevas suscripciones para que le robemos el lanzallamas y lo probemos porque es una auténtica locura, no lo vais a ver en otro canal de YouTube. ¿Y cuántos likes, Akar? 52.782. Me gusta esa cantidad, por lo cual vamos a pedirle el lanzallamas a Calvo a las buenas y si nos dice que no, volveremos por la noche y ya os digo que por la noche 100% se va a liar pardísima porque lo vamos a sacar a la fuerza. Ahora vamos a tocarle de una manera inusual. Yo creo que le va a hacer gracia y vamos a poder tener el lanzallamas. ¡Calvo! Calvo, mirad, estás tomando el ojo justamente por ahí. Calvo, me estás mirando. ¿Sabes cuál es este baile? Calvo, ¿puedes salir o no, Calvo? Podría, pero no me apetece. ¿Pero por qué no te pedece que queremos hablar tranquilamente? Es que tenemos mucha calor, ¿no tienes calor en la caseta? Sí, un poquito de calor aquí. Bueno, pues por lo cual si puedes salir a hablar una cosa con nosotros... A lo mejor tiene aire acondicionado. No quiero que tenga aire acondicionado ahí dentro. ¡Ostras, Calvo! ¡Ostras, qué susto, tío! ¡Qué susto, Dios! Buenos días. Buenos días, Calvo. Te veo como eres un calvito bastante caliente, ¿no? Por lo cual, por lo que veo, sigues teniendo el lanzallamas. Te gusta tirar fuego, ¿eh? Mola, ¿eh? Y te encanta tirar fuego. Sí, es la hostia. Estás calentito ahí dentro, ¿no? Por las noches, se puede decir. Sí, no pasa. ¿Así es como cocina las ratas y las serpientes y todo? La han flameado. ¡Le hacen flameado a las ratas, se flanen! ¡Qué maldito momento! En el caso, Calvo, no sé dónde has sacado un maldito lanzallamas, pero nosotros te hemos venido a pedírtelo como buenas personas. Hemos venido a pedirte que nos dejes el lanzallamas, Calvo. No. ¿Pero por qué no? Porque es mío. Sí, ya sé que es tuyo, pero simplemente pues que me lo des y yo pruebe un poco. Que no. Maldito, Calvo. A ver, Calvo, ¿qué es lo que te tengo que dar para que me dejes el maldito lanzallamas? Eh, que no, que no te lo voy a dejar, que no quiero. Calvo, pero déjamelo. Que no. Que déjamelo. Pero ¿por qué no? Porque no quiero, es mío. Y estoy jugando yo con él. Va, Calvo, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Que no, que no, pesado, que no. Por favor, por favor, por favor. Hasta luego. ¿Pero por qué, Calvo? Que no. ¿Qué te he hecho yo, Calvo? Nada, pero no quiero. Adiós. Bueno. Y ahora sí que sí, Nakar, vamos a tener que cogerle, robarle, hacer lo que sea para probar ese maldito lanzallamas. Así que, Nakar, yo no sé tú, pero vamos a empezar a reventarle la caseta al maldito Calvo. ¡Calvo! 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 ¿Calvo? Espera, a lo mejor está durmiendo. Calvo, buenas noches. Somos la policía. ¡Calvo! ¡Policía, abra la puerta! Policía nacional, por favor. Venimos a ver esta caseta. Policía Calvil, hemos venido a requisar a un Calvo. A ver, espera. ¡Eh! ¡Uy, Dios! Calvo, Calvo, Calvo. ¿Calvo? ¿Estás despierto? Sí, estoy despierto. ¡Iros ya! ¿Pero por qué? Solamente queremos probar... ¡Pero que solamente queremos probar el lanzallamas! ¡Va, Calvo! ¡Lanzallamas! No sé qué es eso. ¡Calvo, porfa! ¡Porfa, Calvo! ¿Qué es eso? ¿Qué estoy diciendo? Que ya cayó la noche y pues nos molaría probar el lanzallamas ya que no nos has dejado por la mañana. ¡No sé lo que es el lanzallamas! ¡Vale, vale! ¡Va! 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 ¡No sé qué es eso! ¡Hiros! ¡Fuera! ¡Fuera! Calvo, 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 Calvo. ¿Estás escuchando? ¡Vale, Calvo, quédate ahí! ¡Vamos a hablar! ¡No voy a hablar con nadie! Simplemente... ¿Ahora qué? Lo único que queremos, Calvo, es probar el maldito lanzallamas. Y ya está. ¿Probar mi nuevo juguete? Sí, queremos probar tu maldito nuevo juguete. ¿Pero qué queréis? ¿Sentirlo? No, 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 no. No, sentirlo no. No queremos ser quemados, Calvo. Lo único que queremos es literalmente probarlo. Y ya está. En plan... ¿Qué pasa? ¿No podemos? ¡No! ¿Pero por qué no? Porque es mío. Ya, pero... A ver, me dejas. En plan, ¿me puedo acercar? Yo no me acercaría. A ver, a ver, Calvo, Calvo, no me apuntes, por favor. A ver, ¿puedo grabar el fuego, aunque sea? Sí, grabar el fuego, sí. Mirad, mirad qué puta alquesta de cura es esta. El maldito Calvo que no para de tirar. Pero, Calvo, ¿te puedo pagar 200 euros, 300 euros por probar el lanzallamas? Esto no tiene precio. A ver, pero, Calvo, esto hace mucho calor. Va a ser quemado tu caseta. Tengo una oferta que no podrás rechazar. A cambio de que no te dejes el lanzallamas, te dejaré ducharte en Meducha durante una semana entera. Calvo, yo te puedo pagar. Y él te pagará. ¿Me queréis pagar por esto? Pero es que esto no tiene precio. Mira qué bonita. Mira qué bonita es la llama. Mírala, mírala. Sí, es muy bonita la llama. Es maldita mente leche. Pero que queremos simplemente probarlo, Calvo. Vale, bájalo, bájalo, Calvo, bájalo. Bájalo. Si estamos cerca, bájalo. Vale, lo siento. Chicos, sois muy pesados, pero muy pesados. Y me estoy cansando. Así que me voy a ir para adentro. Vale. Porque ya no quiero hablar más. Vale, Calvo, pareces literalmente una linterna. Te brilla la calva con el fuego. No sé, me da colorcito. Mira, mira. Eres literalmente una calva. Eres como una bombilla con el fuego, Calvo. Buenas noches. Buenas noches, Calvo. Aunque yo no sé cómo vas a dormir con esto, la verdad. Buenas noches. Que nos acerquéis mucho, eh. Adiós, Calvo. ¿Y no? Sí, sí. Vamos a ser quemados. Adiós, Calvo. Buenas noches. Vale, Macar, escúchame. Hay que sacar al Calvo, sea como sea. Hay que hacerle bromas. Coger y salir con una nerf. Pero empezar a balearte de la cárcel. Como una nerf. Si el tío no hace llamar. Simplemente que se enfade. Simplemente que se enfade. Calvo. No querréis probar esto, ¿no? No estamos planeando absolutamente nada. Simplemente estamos debatiendo de cómo funciona el lanzallamas. Y ya está. Y quemará muchísimo, Calvo. Es que eres un calvo fachero. ¿A que sí, Nacara? Que es el calvo más bonito de todos. Eres un buen calvo. Eres guapísimo, Calvo. De verdad. Eres guapísimo. Gracias. O sea, es que eres como el mejor calvo de todos. Absolutamente todos los calvos, tío. O sea, eres espectacular. ¿Qué otro maldito calvo tiene un lanzallamas? Solo yo. Así que ahora fuera. Vale, vale, vale. Perdón, 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 Calvo. Bueno, te dejamos dormir, ¿vale, Calvo? O divertirte con este juguete. Pero ten cuidado. Vale, yo tengo cuidado. Buenas noches. Adiós, Calvo. El primer plan, literalmente, va a ser balearlo con todas las nerds que tenemos. El segundo plan, ponerle un montonazo de cosas súper raras en la casa. Y el tercer plan, si no funcionan los dos anteriores, es coger y tirarle un montonazo de petardos. Hasta que, obviamente, el calvo salga de la caseta. No, pero como salga después de los petardos y nos queme con el lanzallamas. Que no nos va a quemar, Calvo. Escúchame. Tú piensa que cuando va a escuchar los petardos, obviamente, no vamos a hacerle daño y con la distancia de seguridad y absolutamente todo. Pero, claro, él va a salir. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, él sale, nosotros entramos corriendo, la cogemos y nos la llevamos y nos encerramos. ¿Vale? ¿Te parece bien el plan? Bueno, a medias, a medias. Pues vamos a coger todas las cosas necesarias. Vale, chicos, las nerds están por aquí. Aquí tenemos todo el arsenal. Tenemos cuatro. Efectivamente, tenemos un montón. Y, de hecho, de hecho, se ha caído justamente esa. Venga, yo te diría, de sacar absolutamente todas. Aquí las ponemos aquí. Y de ahí elegimos las que nosotros quedamos convenientes. Y este es nuestro arsenal de pistolas nerds. Fijaros, tenemos aquí dos que son las de Fortnite, las de unicornios. Son espectaculares. Una que es del demonio y otra es de un maldito arcoiris. Y después tenemos una nerd ultra que es semejante locura porque, fijaros, cómo suena. O sea, está guapa este arma porque es fácil de usar. Pam, 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 pam. Dispara bastante rápido. Aunque ahora mismo, como veis, no tiene balas. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Y esta me gusta bastante. Pero esta de momento no la vamos a adjudicar. La siguiente mastocha es justamente esta que también es que es una auténtica brutalidad. Fijaros, tiene un montonazo pero con un montonazo de balas. Obviamente faltan poner balas aquí, pero bueno, eso no es ningún tipo de problema. Y es bastante pero que bastante grande. O sea, fijaros cómo me queda en la mano. Esto es como una minigun. Bueno, no, realmente la minigun es justamente esa que tiene un porrazo de balas. Creo que tiene más de 50 balas. Y esta me gusta simplemente porque estas balas hacerme caso que hacen bastante pero que bastante daño. Incluso a lo mejor podemos reventar un cristal de la caseta para ver lo que hay dentro. Porque es que esos cristales reflejan. Y por fin tenemos la joya de la maldita corona. O sea, fijaros lo bien que queda esta maldita minigun. Tiene la maneta. O sea, esto es para estar así y hacer pum, 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 pum. Esto no tiene sonido, pero fijaros cómo dispara. Mirad, encargamos y... Y es que no se le acaban las jodidas balas. Para ver, molan un montón. Lo sé, Nacar. Pero ahora mismo necesitamos elegir las plantas. Mira, lo que haría es coger, mira, una planta para ti. Le vamos a decorar la casa literalmente al caldo. Dos plantas para ti. Incluso tú vas a ser el jardinero fachero. ¡Buah! El jardinero fachero facherito. Pero bueno, jardinero muchísimo amo. Yo te diría de dejar las plantas en el suelo. Una vez que hemos abierto el armario de las nerds, yo creo que hay que... Abrir el armario que tienes justamente detrás, ¿verdad? No, ese no, bro, ese yo creo que no. Nacar, cien por cien que sí. Es peor, como el calvo vea con lanzallamas en fase. No quiero saberlo, no quiero saberlo, no quiero saberlo. ¿Sabes que el calvo si viene con el lanzallamas mientras que tenemos los petardos va a encender los petardos y va a jugar en su contra, ¿verdad? Eh, sí. Por lo cual, Nacar, ábrelo en 3, 2, 1. ¿Cuántos malditos petardos hay aquí en mi maldito cajón? Hay muchísimos, pero yo sinceramente al calvo le tiraría solamente como mucho 2. A ver, yo personalmente no sé si como mucho 2, pero vamos a elegir, no sé, 3 o 4 y vamos a ver a cuánto sale. En plan, si no sale el primero, pues habrá que tirarle más, obviamente. No se lo vamos a tirar a él tal cual, se lo vamos a tirar al lado de la caseta, pero que tampoco le va a molestar, ¿sabéis? En plan, nosotros no estamos buscando hacer ningún tipo de daño, pero es que necesitamos robarle el maldito lanzallamas. Por lo cual, Nacar, vale, tú eliges 2 y yo elijo 2, ¿vale? Vale, voy a empezar eligiendo yo. Vale, yo es que quiero ir fuerte, pero a la vez no. Entonces, voy a pillar una fuente de estas. Vale, coge una fuente de esas, guay, ¿no? Que están bastante, bastante bien. Sí, esta está guay, en verdad. Es pequeña, pero matona, ya os lo he visto. Sí, 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 es como un pequeño... Y he visto por aquí una cosa que es el Terminator. Terminator, ¿eh? En plan, suena bien, ¿eh? Mi turno de elegir mis dos petardos. A ver, ¿qué queréis que os diga? Ya sabéis cómo soy yo, me encanta hacer show, me encanta hacer locuras. Por lo cual, mirad, aquí hay un montonazo de petardos. Y yo sé que Nacar ha elegido una fuente que es simplemente que hace colores y tal, para llamar la atención del calvo. Pero yo lo que voy a hacer es elegir un jodido tucán enorme, que esto es una maldita traca de petardos. O sea, esto, si os fijáis aquí detrás, tiene un montonazo de petardos y va a sonar plan... Esto es una auténtica locura. También voy a elegir un fucking truelo por un petardaco espectacular. O sea, esto va a sonar un montonazo. Y estos serían mis dos petardos. Por lo cual, perfecto. Tenemos absolutamente todo. Tenemos las plantas, tenemos las nerfs, tenemos los petardos. Por lo cual, vamos a ver si podemos lograr sacar al calvo y que no nos queme con el maldito lanzallamas. Tenemos absolutamente todo preparado y se los ha unido nuestro amigo, Jan Cotillas. Estoy ready, estoy ready. Por lo cual, no sé lo que estará haciendo calvo, pero vamos a empezar con primero. Vamos a balearle la casa con la maldita minigunnerf. En caso de que salga Jan, lo coges y yo le robo. ¿Qué lo coja? Coja el calvo, sí, coja el calvo. ¿Qué lo coja? Tú coja el calvo, tú coja el calvo. ¡Calvo, calvo, calvo, calvo! ¡Calvo la caseta! Vale, voy a disparar a las ventanas. ¡Calvo, calvo, 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 calvo! ¡Sal de ahí! ¿Calvo? No sale. ¿Cómo que...? ¿Calvo? ¿Calvo está en la caseta? ¿Calvo? ¡Vete ya, hombre! ¡Vete! ¡Vete ya! Calvo, lo único que queremos es hacer, es probar el lanzallamas. No hay lanzallamas aquí. Vete a otro lado. Vale, vale, lo siento, calvo. Ya, ya, ya nos vamos, ¿no? Yo creo que esto es un trabajo para el jardinero puto amo, así que vamos a decorarle un poquito la caseta, que la tiene un poco mal, la verdad. Vamos a dejar por aquí una planta, a ver, eh, ¿qué haces? Eh, nada, te estoy decorando un poco la caseta, que la tienes hecha una... Déjame tirar la planta de la cara. Bueno, ahí la puede tirar, pero si la dejo por aquí. Sí, la verdad es que sí, dejamos... Te estamos decorando la caseta, calvo. Te estamos decorando un poquillo la caseta, eh. Me estáis empezando a tomar. Aquí una. Aquí una. Y por aquí le vamos a dejar otra. Mira, de hecho hay una telaraña y se aguanta por la telaraña. Tiene ahí a las arañas esclavizadas poniéndole las plantas. Una por aquí. A ver, por la planta. Y perfecto, ya tenemos la cámara. Bueno, yo creo que como que no le ha servido, ¿no? No, la verdad que no tiene pinta. Habrá que pasar al plan C. Pero, ¿cuál es el plan C? El plan C literalmente no hay que contar solo tú. El plan C es el plan de los petardos. ¿Petardos? Sí, así que, calvo, yo te aconsejaría salir toda la caseta ya. ¿Realmente crees que eso a mí me da miedo? Mira, calvo, ¿te gusta? Esto saca fuego como tu lanzallamas. A ver, a ver, la verdad es que esto mucho miedo no da. Esto es simplemente como un espectáculo de luces, ¿no? Yo os diría que así no vamos a sacar al calvo de aquí, eh. En plan... ¡Qué chulo! Vale, este petardo ha sido bastante efe, pero calvo, tranquilo que tengo más. Calvo, aquí te estamos haciendo una demostración de petardos. ¿Cómo que tienen más? Tenemos más petardos. No me dan miedo a mí los petardos. Sí, pues el siguiente se llama... Terminator, eh. Terminator. Mirad qué petardos son los Terminators. Obviamente estamos haciendo esto con distancia de seguridad y le estamos gastando una broma al calvo. No le queremos hacer daño ni nada. Y obviamente él se está divirtiendo incluso viendo aquí el espectáculo de petardos. Pero bueno, voy a coger aquí un Terminator. Son pequeños, pero creerme que yo los he visto y... Creo que muy matones. Eso sí, chicos, si lo vais a hacer en vuestra casa o tenéis petardos, siempre hacedlo con un mayor de edad y con la distancia de su idea pertinente. Esto es un espacio controlado. Estamos aquí todos adultos. Y simplemente es como un show. Así que empieza el show. Que empiece el fucking show. Calvo, ¿estás preparado? ¿Estás preparado, Calvo? Preparadísimo. Dale fuego a esto. Corre, 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 corre. Bueno, sí, ya sabemos lo que es, Calvo. Te la vamos a robar hoy. Vamos a pasar ya con la artillería pesada. Vamos a hacer esto ya. Ya te toca tirar el maldito tucán. Esto es una traca, ¿no? Esto va a ser una puta locura. Madre mía, el calvo como no salga con esto ya yo no sé qué hacer. ¿Eso qué es? Eso se llaman tucanes. Es un tucán, Calvo. Seguro que te encanta, ¿eh, Calvo? Te encantará, Calvo. Calvo, Calvo, ¿te ha gustado o no? Me gusta el olor. ¿Cómo que te gusta el olor? Es que mirad. Calvo. Oye, me estáis dejando la puerta un poco sucia, ¿eh? Esto luego lo limpiáis, ¿no? No vamos a limpiar absolutamente nada, Calvo. Ojo que sale. ¿Vale? ¿Sale? ¿Ya en tu turno? ¿Cómo que ya? Pero lo pillo. Os voy a enseñar a limpiar, ¿eh? Vale, vale, Calvo, tranquilo, tranquilo. ¿Queréis que os enseñe a limpiar? No queremos absolutamente ningún tipo de problemas, Calvo, de verdad. Vale, eso pensaba. Así que ahora lo limpiáis cuando acabéis. Chicos, esto es una semejante locura. Le vamos a dar el honor a Chan. ¿Qué dices? ¿Cómo yo voy a tirar esto? De tirar el Terminator, sí, bro. Tienes que tirarlo como... No olvides suscribiros al maldito canal por las locuras que hacemos pegarle un pedazo de like. Porque, Calvo, ¿te estás divertiendo con esto, sí o no? Estáis empezando a cansar y tengo sueño, ¿eh? Lo sé, Calvo, pero mira lo que vamos a hacer. Pues ahora verás, Calvo, en la fucking puerta de tu casa. Duas, en la fucking puerta de casa tú, el maldito Terminator. El fucking terminator en la fucking puerta de casa tú. Calvo, cuidado, porque esto va a ser una locura. Cal, corre, Cal, corre, Cal, corre. Cal, corre, Cal, corre. ¿Qué ha pasado? Oh, holy moly. Oh, holy moly. ¿Qué ha pasado? Dios. No, 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 no. 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 Voy a por vosotros. Corre, corre, corre. Está entrando. Está entrando. He estado dentro, corren, corre, 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 corre... ¡Ciérrate, ciérrate, ciérrate! ¡Dirito! Vale, ya está ahí. Ya está ahí, ya está ahí. ¡Calvo! Tu estás escuchando, eso es una puta locura. Voy a arruinar la vida que me habéis quemado la caseta. ¡Calvo, sal de casa o llamará a la policía! No sabéis la cosa, espera. Vale. ¡Calvo, para! Somos amigos, Calvo. Vale, literalmente el calvo tiene un puto lanzallamas enfrente de una puerta de madera Que harta de negocio, tu negocio Vale, ya, 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 ya Por favor, solo quiero hablar A ver, calvo, ¿me escuchas? Si, te escucho Vale Para de pegar la puerta, por favor ¿Qué es lo que quieres? Que me dejéis en paz ¿Pero no te estabas divirtiendo con los petardos? Pero el último casi me quema la casa y eso no me ha hecho gracia No sé, pues para que saliera de una vez, no, no sé Vale, calvo Vale, calvo no Vale Está súper dejado, un tren parado ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Queremos salir, calvo? ¿Queréis salir? Sí, queremos salir ¿Seguro? Sí, seguro, cien por cien ¿Pero qué vamos a hacer? Se va a quemar la puerta No sé si se va a quemar la puerta Pero yo, chicos, él literalmente haría un poco de evacuación de esta maldita habitación Pero ¿por dónde salimos? Es que no hay nada, solamente por la ventana La ventana es imposible Vale, chicos, hay que salir por la ventana porque la puerta Sí, sí, ¿y qué queréis? ¿Y qué queréis? ¿Salir por la puerta? Por la ventana Vale, vale No sé cómo lo hacemos Pero tenemos que hacerlo de alguna manera, tío Porque como nos quedamos aquí, el calvo, toda la noche con un maldito alantayamas La verdad es que sería un puto piradón Hay mucha altura, tío Aquí, chavales, hay mínimo unos 5, unos 6 metros y está el maldito calvo Fuego activado No, 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 no Calvo, podemos negociar contigo Monofuego Calvo, podemos negociar contigo tranquilamente No hay negocio Calvo, por favor ¡Voy a quemar a todos! ¡Sí, para allá! ¡Calvo, por favor! ¡Para allá, Calvo! Nosotros simplemente somos gente normal, tío Vale, chicos, mientras que está ahí abajo, vamos por eso ¿Vamos, vamos, vamos? Sí, sí, ¿salemos ahora? Ven, seguidme, 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 seguidme No se me quiste abrazo, pero seguidme Literalmente, ven, ven, ven Vale, vale, desde aquí no sé si nos va a oír No sé dónde está el Calvo ¡Estoy aquí! ¡Hostias! 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 Acaba de aparecer el video de las puertas plantas Calvo, hemos venido en Sound de Paz simplemente a negociar Tío, nos va a quemar la casa, te lo digo yo Simplemente hemos venido a negociar, Calvo Yo no quiero negociar, yo voy a quemar vuestra casa ahora Calvo, por favor, cálmate Calvo, ¿puedes parar de echar fuego y simplemente vamos a hablar? No puedo parar porque el modo fuego está activado y os voy a quemar la casa Está loco el Calvo, está maldita mente loco el Calvo A mí me gusta esto, Calvo, en plan, es divertido, ¿sabes? ¿En qué otra casa literalmente hay un maldito Calvo? ¡Queme en la casa! Mira, escúchame, si nos quemas la casa, te quemamos la caseta ¿Sí? ¿Con qué me la vais a quemar? No sé, pero escúchame con los petardos y todo, ¿sabes? Pero tú quieto ahí, ¿por qué tienes unas gafas, Calvo? Son las gafas del fuego ¿Cómo que son las gafas del fuego? Sí, es para que no me moleste la luz de la llama Pero Calvo, tranquilítate, perdón por el petardo No hay tranquilidad ¿Podemos hablar? A ver, la verdad es que hablar con el Calvo ahora mismo es bastante inútil Mira, Calvo, tranquilo, vamos a hablar como personas que somos Y te tranquilitas y me dejas el lanzallamas Hola, mira que estoy viendo aquí, creo que voy a poder entrar a por nosotros Calvo, Calvo, porfa, quieto, quieto, tú quieto, porfa, tú quieto Da tres pasos para atrás ¿Para adelante? Para atrás, he dicho, para atrás Ah, para atrás Para atrás, sí, que se te vea Que se me caiga la piscina Que se te vea, que no, que no ¿Eh? Estima cañándome, ¿eh? Que no, que no te quiero hacer absolutamente nada Calvo, Calvo, ponte ahí donde estabas Ponte ahí, que no te voy a hacer absolutamente nada, tío Yo sí Vale, el Calvo está ahora mismo descontrolado Mira, Calvo, me tienes ya hasta los cojones Es que vamos a ir a por... ¡No, no, 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 no! Vamos a afuir No voy a quemar la casa No, 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 oh, no ¡Lo he hecho con el Calvo! ¡No, no, no, no! Si quieres ver lo que está pasando ahora mismo con el Calvo Tienes ahora mismo en la primera línea de la descripción Vamos a ver Si el Calvo está empezando a quemar el salón ¿No está empezando a quemar el salón? ¿O justamente pulsando por este emoticono? ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! Música